¿Qué tal amigos? Les saludamos de nueva cuenta. Seguimos en esta temática de presentar a los padres de la sociología. Hoy toca el turno de Fernando Tunitz. Él lo podemos ubicar en el año de 1855 a 1936. Este sociólogo alemán se ubica dentro del grupo de los pensadores sociales opuesto a los conceptos de positivismo. Pues afirma que todas las relaciones sociales son creaciones de la voluntad humana, de la cual hay dos tipos. La voluntad esencial o tendencia básica y la voluntad arbitraria, donde vamos a reflexionar sobre cada una de ellas. En la primera, sobre la voluntad esencial o tendencia básica, tenemos que es algo institutivo y orgánico, que impulsa la actividad humana de manera innata y caracteriza la vida de los campesinos y de los artesanos, de las mujeres, de los jóvenes y de la gente común. La voluntad arbitraria es la que produce una conducta deliberada, calculadora y finalista, que determina la actividad humana en relación al futuro y es propia de los hombres de negocios, de los científicos, de las personas investidas de autoridad y de los individuos de las clases superiores. Estas voluntades humanas pueden entrar en relaciones múltiples, proponiéndose la conservación o destrucción del orden social existente, pero solo las relaciones de afirmación recíproca o conservación deben ser estudiadas por la psicología. De alguna manera, lo que le interesa a Fernando es conocer cómo la voluntad del hombre se da o se dona a las diversas acciones de acuerdo a los roles que tiene que cumplir. Por eso, la afirmación recíproca varía de intensidad, ya que tiene su formación dentro de la estructura sociológica de la siguiente manera. En primer lugar, cuando dos personas quieren estar en determinada relación, se forma un estado social. En segundo, cuando ese estudio social prevalece en dos o más personas, aparece el círculo. En tercero, si los individuos que integran el círculo forman una unidad a causa de la comunidad, de características naturales o psíquicas forman un colectivo. Y por último, si hay organización asignada o asignando funciones para personas determinadas, el cuerpo social se convierte en un corporativo. Prácticamente analiza la sociedad de alguna manera como la empresa, ¿verdad? O como las ideologías que la empresa tiene. De alguna manera, la organización social o colectiva también la llama comunidad. ¿Por qué? Porque es allí donde domina la voluntad y las normas sociales, que son fundamentalmente las reglas mortales y la concordia. Y nombra sociedad a la corporación regida por la voluntad arbitraria y cuyas normas sociales son el derecho y las convenciones. Respecto a la unión social que forma la comunidad, especialmente rural, está basada en la convivencia interpersonal, afectiva y sentida por el grupo y antecede a la combinación social creadora de la sociedad urbana, que se crea como instrumento para conseguir un fin determinado y en donde la relación humana no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar estas definidas. Prácticamente podemos decir que la postura sociológica de Fernando Tunitz es la principal aportación sobre las obras de comunidad y sociedad e introducción a la sociología, donde se formula una tipología de grupos sociales y de sociedades que han sido utilizadas por el funcionalismo estadounidense. Es por ello que la crítica que va a dar este autor es que su concepto de oposición entre sociedad primitiva sin clase y el capitalismo como sinónimo de comunidad y sociedad son tomados de Marx y de Morgan, aunque Tunitz desaparece las formaciones sociales históricas concretas para convertirlas en entidades superhistóricas, además de discriminarlas contra los jóvenes, las mujeres y las clases bajas. En segundo lugar, o la segunda crítica, es que se suplanta la base económica objetiva de la estructura social por un principio subjetivo que es la voluntad. Y en tercer lugar, es que la objetividad económica social es desplazada por un anticapitalismo romántico que con los años fue utilizado por la teoría nacional socialista en un frustrado intento de crear prácticamente la comunidad alemana, donde de alguna manera no se genera un impacto social más allá de la realidad. Por lo tanto, pues esta es la crítica que da o que podemos encontrar en Fernando Tunitz. Bueno, mis estimados amigos, les invitamos a que se suscriban a este su canal y que nos sigan en nuestra página de Facebook que se llama Filosofía y Educación Alimento para el Intelecto. Agradecemos su atención, esperamos que este video les haya servido y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!